Me encanta tu mirada, adoro tus caricias Me encanta tu forma de ser, aunque hoy tú ya no estás Necesito verte, aunque sea un instante Me hace falta tu desnudez, aunque hoy tú ya no estás Y hoy me desperté pensando en ti, sabiendo que hoy es otro día Que tú ya no estás, mi amor Mi vida hoy otra vez te extraño y ya no sé Y hacer para olvidarte Amarte fue algo hermoso, ser el dueño de tus ojos Me gusta ver el compás de tu figura al caminar Necesito que me mires tan solo un instante Y te demostraré que yo soy tu fiel amante Y hoy me desperté pensando en ti, sabiendo que hoy es otro día Que tú ya no estás, mi amor Mi vida hoy otra vez te extraño y ya no sé Qué hacer Para olvidarte Que tú ya no estás, mi amor Que tú ya no estás, mi amor Y hoy me desperté pensando en ti, sabiendo que hoy es otro día Es otro día Es otro día que tú ya no estás, mi amor Mi vida hoy otra vez te extraño y ya no sé Qué hacer Para olvidarte Qué hacer